Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñar a cómo retirar vuestro capital de la plataforma de Trust Wallet a vuestra cuenta bancaria en muy breves pasos en este video tutorial, lo voy a dejar todo claro para que lo entendáis perfectamente. Pero si tenéis alguna duda a lo largo del vídeo, bueno, pues que les páis que tengo aquí una Blackboard, donde tenéis mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, y podéis escribirme en arroga doctor barra baja cripto y griega de YouTube, y también puedes interactuar con la comunidad si a ti te apetece, danos una oportunidad, porque estamos creciendo como un cohete, y creo que te merecerá la pena. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso lo vamos a ver desde el celular, en el teléfono móvil, lo veremos desde un iPhone, pero quiero que sepáis que es exactamente igual dentro de un Android. Así que no tenéis nada de qué preocuparos en ese aspecto. Vamos al teléfono móvil, cagando hostias. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular, y en este caso, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de Trust Wallet, que la tengo por aquí. Por eso, una vez la hemos abierto, tenemos que tener claro qué criptomoneda vamos a retirar, ¿vale? En este caso, como veis, yo únicamente tengo BNB en la Bitcoin Chain, y la única plataforma que me acepta BNB Bitcoin Chain es la plataforma de Binance. Pero si tú, por ejemplo, quieres retirarlo a la plataforma de KuCoin, pues el proceso es muy sencillo. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es enviar la criptomoneda en cuestión, ¿vale? Si es la BNB, pues la BNB, o si es la de Ethereum, pues la de Ethereum, o Bitcoin, o si es Bitcoin, a un exchange convencional, es decir, como Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, etcétera. Obviamente que sean exchange que te permitan luego retirar a tu cuenta bancaria. Por eso yo lo voy a hacer directamente a la cuenta de Binance, ¿vale? Para que vosotros lo veáis. Yo tengo muchos tutoriales en la plataforma de Binance, tengo muchos tutoriales en la plataforma de KuCoin, pero quiero que sepáis que en este caso, como lo tenemos en la Bitcoin chain, pues lo voy a enviar a la plataforma de Binance. Por eso lo que voy a hacer es darle directamente a enviar. Nosotros en enviar vamos a enviar nuestro BNB, en este caso el máximo, como estáis viendo, cincuenta y seis dólares a la plataforma de Binance. Para eso tengo otra pestañita abierta por aquí, que es la plataforma de Binance, y bueno, vamos a darle directamente a depositar. Aquí vamos a elegir la criptomoneda, historial de búsqueda, pone BNB, pues ponemos BNB, y aquí vamos a elegir qué blockchain vamos a utilizar. En este caso, la Bacon chain, que es la que hemos visto antes, ¿vale? Vamos a copiar la dirección de la wallet, vamos a ponerla aquí en la Trust Wallet, vamos a poner también el memo, ahora mismito, así que vamos a volver a ponerlo, vamos a volver a la plataforma de Binance, hacemos copiar, volvemos aquí, hacemos pegar, ¿vale? Vamos a copiar el memo, aquí, le damos a OK, y le damos a siguiente, aquí nos da un desglose de las comisiones que nos cobra, en este caso, dos centavos de dólar, por esta transacción, vamos a darle a confirmar, y bueno, pues nuestro capital ya se ha retirado de la plataforma, en este caso, de Trust Wallet. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la plataforma de Binance, le damos a cancelar, vamos aquí, ahora nos llegará nuestro capital a la plataforma de Binance, en la billetera Spot, pero lo importante, que quiero que vosotros sepáis, es que cuando nosotros estemos aquí, vamos a tener que convertir este BNB, en la parte de trade, que nos aparece ahí, como veis abajo, en el menú de abajo, vamos a irnos a trade, vamos a darle a convertir, arriba a la izquierda, y aquí, cuando nos aparezca el BNB, lo que vamos a hacer directamente, vamos a elegir BNB, o cualquier otra criptomoneda, vamos a poner USDT, por ejemplo, y vamos a darle aquí a euro, ¿vale? Para convertir la criptomoneda en cuestión a euro. Como todavía no me ha llegado el BNB, no puedo seleccionar BNB ahí, pero la idea es que tú lo conviertas a euro, y una vez lo conviertas a euro, aquí en la parte de spot, una vez tengamos el euro, que nos aparecerá por aquí, le damos a retirar, y aquí en retirar, nos vamos a la sección de fiat. Aquí en la sección de fiat, eliges la moneda que quieras retirar, por ejemplo, euro, vamos a seleccionar el euro, aquí eliges cuánto quieres retirar, qué tipo de transacción quieres hacer, en este caso, transferencia bancaria SEPA, le damos a continuar, si lo quieres hacer por tarjeta bancaria Visa, también lo puedes hacer, o si quieres aprender un método en el que no te cobran ninguna comisión por realizar este envío o depósito, te dejo un video tutorial aquí arriba en las tarjetas, que es muy sencillo y muy útil dentro de la plataforma de Binance. Bien tigres, pues hasta aquí ha llegado el video, si te ha servido, dale un mega like, mírate este otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. Chao.